Con estos días de vacaciones son bastante tranquilos como para hacer limpieza y hay ciertos lugares donde rara vez son ahí cajones muy muy abandonados y pues con cosas bastante antiguas. Me da pena decirlo. Perdónenme. Ay, ay, ay. Bueno, ni hablar. Ojalá hubiera más tiempo como para estar haciendo hacer y demás. Pero bueno, aprovechando estos días de ocio, por aquí me topé con unos discos de cuando era niño y algunos no son míos, son de mi hermano mayor y otros sí los compré yo. Por ejemplo, este de Pink Floyd, que es Another Brick in the Wall. Este, por ejemplo, sí, él llegó con él y no, no, olvídense, lo pusimos y lo pusimos hasta que casi nos lo acabamos de tanto escuchar. Pero qué caray, a mí me encanta toda esta música que la conocí como en alguna ocasión por aquí les platiqué gracias a mi hermano que es siete años mayor que yo. Así que llegaba con cosas muy interesantes de la secundaria. Yo todavía no sé si ya había entrado a la primaria, no me acuerdo. Probablemente todavía no. En fin. Pero mi hermano sí llegaba, llegaba con todas estas cosas y no, 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 no. Teníamos el estéreo, bueno, el tocadiscos pues de, de, de mis papás. A ellos no les gustaba. Esa música loca, decían. Bueno, no les gustaba nada. Obviamente sus gustos eran de, ¿no? Pedro Infante, Pedro Vargas, Jorge Negrete, toda esa música. Y bueno, mi mamá un poco más instrumental. Incluso los tangos creo que también le gustan mucho. Pero, pues nosotros llegábamos, poníamos esta música. ¡No, hombre! Y lo ató volumen. ¡Ay, qué tiempos tan raros! Bueno, ni hablar. Estaba uno muy, muy chavo. ¿Esto qué es? Déjame ver. Es que casi ni se ve. ¡Ok! ¡Oh! Esto es del soundtrack de la película Sanadu. Eh, la película está horrible. Bueno, a mí no me gusta. Y eso que aparece Olivia Newton-John, pero, hijo, es una película, la verdad, muy boba. Eh, pero el soundtrack es otra cosa. Ese sí es muy, muy bueno. El grupo Electric Light Orchestra, ELO, buenísimo. Y este, este sí es mío. Este sí lo compré con, con mi domingo. I'm Alive. Eh, es una gran canción de, de este grupo. Y ELO, eh, no sé, se los recomiendo bastante. Estos tipos se hicieron famosos por, eh, los mensajes supuestamente satánicos. Si escuchabas al revés, esos, sus discos tenían mensajes raros, subliminales. Y bueno, al menos en una canción sí creo que era, que era un mensaje así medio, medio muy oscuro. Oigan, a mí me vale cacahuate. A mí me gusta la música de estos tipos, sí. Y ya lo demás sale sobrando. Por lo menos, ese sí lo compré cuando andaba de moda. Eh, este, que es, hijos, están bien maltratados. Es que sí los escuchábamos mucho. Barry Manilo, Copacabana. Ok, bueno, este, eh, también un discazo. Este lo trajo mi hermano, eh, aquí a la casa. Y, eh, hace, hace poco, antes de cerrar, pues, el, el local, recuerdo que lo tenía en, en, siempre tenía música ahí en, en el local, en un pequeño estéreo. Y, eh, tenía puesta Copacabana. Llega un amigo, quien le mando saludos, creo que sí ve, ve este canal. Eh, Paco, Paco el Gigante. Eh, ¿cómo aparece? Raven, Raven Clark, algo así. Bueno, eh, llega este amigo y, y le digo, espérate, tienes que escuchar Copacabana antes de morir, va. Dice, ¿qué pasó? Estoy muy joven. Y bueno, no te puedes morir sin escuchar Copacabana. Entonces, espérame tantito, escúchala. Y ya le, le puse la canción. Dice, oye, no, sí la conozco. Dice, ¿cómo la vas a conocer, viejo? Si esta cosa es muy antigua. Dice, no, 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 la conozco por mi, por mi abuelito. Le digo, no, mi hermano, ya me mandaste muy lejos. ¿Cómo que abuelito, mano? Si yo lo escuchaba. Le gustaba a mi abuelito. Le daba, hombre, no la mueles. Bueno, ahí está Barry Manilow con Copacabana, una gran, gran canción. ¿Quiénes son estos tipos? Los Beach People. ¿Qué onda con estos cuates? Oye, este, está manchado y de tinta. O sea, miren, estos cuates fueron súper famosos. Yo, ay, ¿qué es esto? ¿Qué viene aquí? A San Francisco. Ok, estos cuates pues tienen In The Navy, la famosísima o infame canción de Macho Man. Tienen YMCA, tienen muchas canciones muy icónicas de finales de los setentas, específicamente de la música disco. Pero, eh, a nosotros nos gustaba la música. Ya luego empezamos a escuchar ahí historias del grupo como tal. Y bueno, yo, lo único que les puedo decir es que a mí me importa un cacahuate. Las preferencias de las personas es su problema. No sé, a mí lo que me importa es la música. Ya si esos cuates, este, tienen gustos diferentes o no sé qué rayos. Está bien, es válido. Oye, pues ya cada quien. Total, les digo, a mí, a mí nada más la música y hasta ahí. Y tienen, la verdad, tienen muy buena música. Se presentaron hasta siempre en domingo, no sé. Bueno, todavía me acuerdo que los trajo Raúl Velasco. Ah, este, o este grupo también me encanta. Ay, 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 ¿cuál es este? Gotta Go Home. Ok. Este también lo escuché bastante de Bonnie M, la canción Gotta Go Home. Este lo compré en un pueblo que se llama La Barca Jalisco. Tenemos familia allá. Y había una pequeña tienda de discos ahí en el centro del pueblo. Oye, un pueblo y con esta música. Pues aunque no lo crean, era un pueblo de caché, hermano. Tenían buenos gustos. No, es fuera de broma. Sí tenían esto todo. A mí me sorprendía ir allá. Y oye, pues qué onda con este pueblo. Pueblo este de buen nivel. Caramba. Uy, me van a llevar aquí comentarios horribles. No, pero ya fuera de broma. Pues ahí lo compré. Ahí lo tenía todo volumen. Me dijo el señor. Y estaba muy pequeño. No sé. Este, me dice. Oye, esto acaba de llegar. No, pues échamelo. Ya llegué a la casa de mi tío Luis. Y ya, pues a poner ahí en su estéreo. Oh, sí, estaba muy, muy padre. Y hasta mi hermano lo me dijo. Oye, préstame. Este, oye, este acabo de compartir hace poco en el canal que tenemos. Tenemos de, de música ahí en Facebook. Esta canción chiquitita del grupo sueco ABA. Este es un grupazo. Oye, no sé si, si lo conozcan o no. Pero tiene muchas canciones. Pero no, no, olvídate. Muchísimas canciones muy padres. Obviamente también es setentas y ochentas. Luego se desintegraron lamentablemente. Y ya tenían, tenían mucho talento. No sé qué pasó. Entiendo que estos tipos eran, bueno, eran, eran pareja. Este, y empezaron a tener conflictos entre, entre las parejas. Se empezaron a separar y, pues, posteriormente el grupo también ya terminó por, por dividirse. Y, y, de verdad, es, es muy, muy buena música la que tenían estos tipos. Otra que, este ya la compartí también en el canal. Relax, Relax de Frankie Goes to Hollywood. Ok. Bueno, pues este también es un grupo medio extraño. Pero a mí me encanta la, la canción. Tienen otras dos o tres. Pero la única que les, les funcionó muchísimo es esta de Relax. Muy buena canción. Este, este también lo compré hace muchos años. Este sí, este sí es, este sí es mío. Pero, eh, también es de esos de que me recomendaban. Ahí cuando llegaba a la tienda. Este tiene una anécdota chispa porque. Se me cayó, man. Se me, aquí pueden ver el trancazo que, que recibió hace muchos años. Que se, fue una parte ahí del, del disco. Y aún así lo seguí escuchando porque me gustaba mucho la canción. Se llama One Way Ticket de este grupo, eh, Eruption. No sé cómo se pronuncia. Eruption, más bien debe ser. No sé. I'm sorry por mi inglés. Pero sí me gusta bastante la canción hasta la fecha. Y, y de tanto escucharla, no sé, se me cayó el disco y, bax. Hasta llego. Este es un clásico, eh, Born to be Alive. Sí deben haberla escuchado porque la siguen tocando a pesar de tanto tiempo. Es, es bastante famosa de este cuate. Patrick Hernández. Y, este, pues también hubo un concurso aquí en Reynosa. Déjenme les platico una anécdota rápido. Eh, vinieron unos primos de, de, a visitarnos de, de Jalisco. Mi, toda mi familia es de allá, pues. Entonces, este, eh, había una, eh, una discoteca que se llamaba, ah, híjole, cómo se, no sé si era el Alaskan o era el otro, el Zodiacs. Zodiacs, Le Club, le ponía. Pero antes de que se degenerara y terminara en otra cosa, ¿no? Bueno, eh, estaba de moda la música disco. Debe ser allá por el 78, 79, una cosa así. Entonces, estaba muy de moda esta canción de Born To Be Alive y vienen estos primos aquí de, de, de vacaciones a visitarnos y, pues, se van. Ellos con edad, yo obviamente estaba muy peque, no, ni siquiera me hubieran dejado entrar. Pero ellos sí se fueron allá a pasarla bien, ¿no? Andaban la disco bailando y había un concurso a ver quién saltaba más alto. No es broma, es, no sé si se acuerdan. Incluso había un comercial de unos pantalones que se llamaban Cimarrón. Y era un tipo que saltaba así y se abría, se abría totalmente de un brinco, abría las piernas. Bueno, en fin, eh, pues de eso se trataba, ¿no? ¿Quién pegaba el brinco más alto al ritmo de esta canción? Y lo, lo ganó mi primo Sergio. Sí me acuerdo, llegó bien contento con su premio. No me acuerdo qué rayos se ganó. Ay, 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 bueno, en fin. Esto es, ah, Two Man Sound. Ah, ok, esto es disco samba. Este, eh, bueno, es el, el, el sencillo de, de esa, de esa canción. Este, pero, eh, sí tengo también el, el LP, el long play, pues, y, y, pues, eh, es que era más caro, oye. Y, yo no sé, estos discos sencillos de 45 revoluciones, eh, eran, eran muy económicos. Por ejemplo, este, te costaba, no sé, una quinta parte o sexta parte. Bueno, al mínimo una quinta parte de lo que costaba el, el, el long play. Así que, eh, pues, si nada más te gustaba una canción, pues, ¿para qué comprabas todo el, todo el LP, verdad? Nada más gastabas en esto y era más, mucho más económico. Bueno, en fin, esta ya les había compartido, eh, de hecho, hasta una fotografía donde, eh, la bailé aquí en la escuela, artículo 123 de la Colonia Petrolera. Me tocó bailar esta canción, eh, creo que fue un 20 de noviembre o algo así, bueno, en fin. Algo, recuerdos muy, muy padres. Ah, ¿qué es esto? Making it, ok. Making it to the top. Este es, eh, David Noughton, Making it, es una canción también del, pues, de la época de la música disco. Eh, este también me, me gustó mucho y tengo, este, hace poco, de hecho, conseguí el LP en un tianguis aquí de, de Reynosa. De esa, de esa tremenda canción. ¿Qué más hay aquí? Oye, Last Train to London. Bueno, esta también, este, es una gran canción de ese grupo que les platiqué hace un momento, Electric Light Orcestra. Es del, ah, no, no, este no es del álbum Zanadu, perdón, no, 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 no. Este es de otro álbum, no me acuerdo de cuál es, de ellos también. Pero, eh, esta canción me, me encanta, eh, si alguna vez fueron a local seguramente la tenía puesta. Es, es muy, muy icónica, eh, de, de, de finales de los, de los setentas. Eh, deberían de, de escucharla, es una gran canción, se la recomiendo mucho. Creo que también ya la compartí recientemente en el, en el canal de Facebook. Y, eh, a, a, eh, andaba por ahí en un, en un tianguis aquí de, de, de Reynosa. Y no me lo van a creer, pero vi un tipo con una bocina que tenía esta canción ahí puesta. Fui a felicitarlo, así de plano. Dije, no, no, es, es que es raro que, que alguien haga, haga eso. Normalmente es música de banda y, y cosas así. Pero bueno, Pop Music, Pop, Pop, Pop Music. Ok, este es el grupo, yo lo recuerdo como M Factor, aquí nada más dice M. Bueno, en fin. Este lo compré en el centro de McAllen, una tienda de discos que estaba ahí hace muchos años. Es 1979, imagínate nada más. Y, eh, lo tenían puesto y dije, oye, ¿cuál es esa canción? No, pues que acaba de llegar, Pop Music. Órale, no, pues me lo llevo. Bueno, y, y buenísima, sí, fue un, fue un gran éxito también. Fue como una especie de parteaguas entre el terminar la música disco y el empezar el famoso género Pop. Así que estuvo muy, muy bien esto. Esta canción es como muy icónica en esa transición de, de finales de disco a principio de Pop. Bueno, esto, este no tengo, bueno, no tengo el, la portada. Es una gran canción también, Corazón de Cristal. Este, el grupo Blondie, que también ya les he compartido en el canal de Facebook varias canciones de ellos. Eh, esta, pues es la más icónica, yo creo, de ese grupo. Aunque tienen, tienen muchas más, pero, pero Heart of Glass es, es, es un ícono de Blondie. Eh, también se los recomiendo. Oye, ya me extendí mucho aquí con el video. Bueno, me emociono porque son los discos que escuchaba de, de niño. Sorry, sorry. Por último, eh, YMCA. Eh, otra vez, The Biggest People. ¿Cómo le decías? Y-M-C-A. Algo así. Bueno, esto, eh, es, trae grabado algo ahí, 1-13-1979, es, debe ser, supongo yo, 13 de enero de 1979, el disco dice, grabado 1978. Yo también, yo la verdad, yo la recuerdo del 79 de la canción, para serles sinceros, es, o, es un ícono de los 70s esta canción, YMCA. Ok, si no la han escuchado, pues no sé en qué planeta vivan, porque realmente es, es como, si no hubieras escuchado Stayin' Alive de los Bee Gees. O sea, son, son canciones demasiado icónicas como para que, eh, alguna, en, 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 en alguna parte las hayas, eh, haber escuchado, no sé. O sea, son, son, son icónicas, pues. Eh, pero bueno, oigan, les, como siempre agradezco mucho que, que sigan por aquí acompañándonos en, en el canal. Quise en esta ocasión compartirles estos discos de mi infancia. Eh, era, era lo que escuchaba de, de niño, y, y por eso hasta la fecha critico tanto la música que escuchan hoy en día, porque, caramba, no, 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 no. Y luego a veces escuchas la letra, le pones atención y, y dices, ¿qué dijo? Que le va a hacer, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Da, da, da miedo escuchar la, lo que, la, la letra de las canciones de ahorita, eh. Les pones atención y dices, hijo, mano. Y luego a veces están hasta en familia y, este, me ha tocado reuniones familiares y las tiene a todo volumen. Hijo, oye, hay niños aquí, quita eso, por favor. No, ¿qué es lo que está de moda? Hijo, bueno, pues allá, allá, allá tú y tus hijos, ¿no? A ver, a ver cómo crecen. Bueno, en fin. Oigan, este, de verdad les agradezco que, que nos acompañen. Tengan un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias. 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 Gracias.